Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme Mientras el llanto con voz de templo rompe las alas regando el tiempo Mi sombra dice que reírse es ver los llantos Como mi llanto y me he callado desesperado Y escucho entonces la tierra llora La era está pariendo un corazón No puede más, se muere de dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir La era está pariendo un corazón No puede más, se muere de dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir En cualquier selva del mundo En cualquier calle Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir Por cualquier hombre del mundo Por cualquier casa Por cualquier casa Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir